Se ven las montañas, pero apenas se sienten, pues esa luz que entra cada tarde es sólo el recuerdo de un vallecito de encanto que se convirtió en una ciudad gris de cemento. Toda mi vida está en el recuerdo, un recuerdo de frío en las mañanas, un recuerdo de caminar sin pensar en las responsabilidades por las montañas, y es que aquellas montañas verdes guardan la memoria de aquellos que hicieron de este pueblo el mejor de todos, donde se comían plátano todos los días, y el río era la mejor compañía. Pero sin quererlo, todo esto lo olvido, pues mi vallecito es sólo una pequeña parte, sólo puedo sentir esto en mi casa. Las calles modernas del centro de este valle ya no tienen el color verde un centro de amistad y empatía. Tan parecido mi vallecito azora, pues cada día, con cada muerte, va quedando en el olvido aquel tiempo donde la vida era tranquila, familiar y de tardes lluviosas para con un chocolate calentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!